Música Acá es donde vomitó Fran, recién se tomó la mamadera encima Está empinado, eh? Vamos, vamos Vamos al lugar para quedarse sin frenos Te juro que no me gustan estas calles así a mi, eh? Es acá, es acá, acá ¿Qué es lo que hay ahí, ahí? Lombard Street Ay, que arranque este pelotudo Bueno, no me gustan estas calles Sufro vértigo, ¿dónde se creen que sacó medio el vértigo? Esos cositos estaban buenísimos, para los gordos y para los viejos ¿Qué cositos? Los carritos que están, que tiene el de adelante Juan 10 puntos 10 puntos Acá derechito, eh? Mirá Trabajan 1 2 3 6 5